Hola, soy Luciana Mucelo y yo soy J.J. Lo Mía y esto es lo nuevo de la escena independiente. Jueves 18 de agosto en el Acuario. Alcaloides, Cometa y El Extraño, en vivo. Uno de los últimos conciertos del verano. Igual el 18 de agosto, pero en Quito, en el Café Democrático. Fiesta Funk con DJ Mick y Culero Conor. Viernes 19, lanzamiento del disco Ra, de Morfeo, en el MAC Cine de Guayaquil. Sábado 20, en El Pobre Diablo. Es la sexta edición de La Tómbola, ciclo de compositorios. Con las participaciones de Roger Icaza, Edgar Castellanos, Pedro Bonfín, Sebastián Balbuena y Andrés Nuboa. Y el mismo día, sábado 20, es temporada de patos en el 8 y medio. Con Lola Boom y Pánico, en concierto. El Mutant Festival de Río Bamba ya anunció sus headliners. Guardarraya y Rocola Bacalao, junto a muchas otras bandas, este 24 de septiembre en Río Bamba. Pronto vamos a sortear entradas, así que pilas. Turista, la banda peruana, de rock electrónico mestizo, llega a Ecuador. Es el tour Colores Paganos y las fechas son 7 de septiembre en Quito, 9 de septiembre en Cuenca y 10 de septiembre en Guayaquil. Y también vamos a tener entradas para sortear para ti. Y parece que son unos densos porque el hashtag de su gira es... Lo que pasa de gira, se queda en la gira. Antes de que se acabe agosto, vamos a sacar los hits de verano de Radio Tijuana. La locación de este año es una precisión. Esto fue todo por esta semana. Nos vemos pronto con muchas entradas para sortear. Chau. 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 Chau.